Hola Pumas, bienvenidos y bienvenidas a la Feria de Ciencias y Humanidades. Yo soy Angélica Uribe León y yo soy Daniela Paulín Ramos y ambas somos entrenadoras del programa de acondicionamiento físico-funcional de la UNAF. En esta ocasión te presentaremos tres ejercicios básicos con dos grados de dificultad cada uno para que los puedas realizar en tu casa o en algún espacio libre seguro. El primer ejercicio que te presentamos hoy es plancha. La plancha es un ejercicio muy completo porque trabaja varios grupos musculares. La forma correcta de hacerla es apoyar tus manos en el piso alinear muñecas, codos y hombros entre sí. Apoyar también tus pies en el piso y elevar tu cadera sin elevarla de más y evitando que se caiga. Si ese ejercicio ya está muy fácil para ti, entonces puedes hacer toques de manos, codos y hombros. Procura no girar tu cadera y apretar el abdomen. El siguiente ejercicio que te presentaremos es doble crunch, donde trabajarás tu abdomen. Te colocarás sentado o sentada en el piso. Con los dedos de tus manos viendo hacia tus talones, harás una extensión de pierna y cuando flexiones, intentarás juntar tu pecho hacia tus rodillas. Si este movimiento está muy fácil, mantendrás tus piernas estiradas y llevarás tu pecho hacia tus rodillas. El último ejercicio que te presentamos el día de hoy es desplante. De pie, da un paso hacia el frente e intenta que la rodilla que queda atrás baje hasta el piso. Evitando que la que está enfrente rebase la punta del pie. Manteniendo tu pecho y tu espalda derechas. Regresa y cambia de pierna. Si este ejercicio ya está muy fácil, utiliza un peso para pasarlo entre tus piernas cada que hagas el movimiento. Pumas, esperamos que esta rutina les sea útil. Recuerden que el ejercicio físico durante este confinamiento es importante para mantenerse saludables tanto física como mentalmente. Consulta esta y otras rutinas en las redes sociales de Deporte Unam. Sigue haciendo ejercicio y... ¡No te detengas! Sigue haciendo ejercicio. ¡No te detengas! low ¡Gracias!